Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de qué sentido le quieres dar a 2021. Estamos muy acostumbrados en Año Nuevo a trabajar en propósitos, pero lo cierto es que esos propósitos son pequeños objetivos de pequeñas acciones que queremos emprender. No son realmente lo que yo considero un propósito, que sería una razón de vivir. Por tanto, como es muy difícil, bastante a menudo es difícil, encontrar un propósito de vida es complejo, lo que planteo es por qué no lo encontramos, al menos un propósito, una razón de ser a este año 2021. Muchas veces va bien mirar hacia atrás. Por ejemplo, ¿qué sentido tuvo para nosotros 2020? Pues para mí tuvo un sentido de aprendizaje, de digitalización, de humildad, de aprender a renovar el modelo de negocio, por ejemplo. Entonces, el paso primero sería como el bolero. Salud, dinero y amor. Tres cosas hay en la vida. Pues definir un poco en salud, en dinero y en amor, o si queréis cambiamos el orden, salud, amor y dinero, cuáles son los aspectos en los que queremos progresar durante este año 2021. Al menos ya tendremos tres elementos o tres grandes objetivos. El paso número dos es busquemos a los referentes, quiénes son las personas que son verdaderas autoridades en esta materia y sigamos desde cerca. Y el tercero sería, si nos lo podemos permitir, si nuestra cartera nos lo permite, sería contratarlos y si no, seguirlos muy de cerca, ver sus publicaciones e intentar hacernos un propio plan con los contenidos que ellos nos están proponiendo. Bueno, pues te dejo ya hasta la semana que viene y como postdata decirte que esta semana inauguro mi podcast que se llama Todo deja marca. Lo encontrarás en iVoox, Spotify y Apple Podcast.